Un amarre o empalme eléctrico es la unión de dos o más cables en una instalación eléctrica o dentro de un aparato electrónico. Aunque por rapidez y seguridad, hoy en día es más normal unir los cables mediante fichas de empalme. La realización de empalmes es un tema importante en la formación de electricistas y electrónicos. Tipos de empalme Existen diversos tipos de empalmes eléctricos para cada necesidad, trenzado o cola de rata. Es el más sencillo, se emplea en las cajas de empalme, en el montaje de circuitos eléctricos, etc. Cuando los cables no están sujetos a movimientos ni tirones. De doble torsión, prolongación o unión western. Usado para prolongar un cable o reparar cables cortados, especialmente en instalaciones aéreas como líneas de teléfono o tendidos eléctricos. De derivación o de unión sirve para derivar dos o más cables de una línea principal, puede ser simple o doble. La variante anudada se emplea cuando se necesita más seguridad. Si nuestro material conductor se encuentra sucio, es necesario limpiarlo para eliminar las impurezas que puedan provocar que nuestra instalación no funcione de manera adecuada. El grosor de nuestro cable o alambre conductor dependen de las necesidades de nuestro trabajo. Nuestro material conductor a usar puede ser alambre conductor o cable conductor. La diferencia entre estos es que el alambre conductor está formado por un mismo segmento de cobre y el cable conductor está formado por varias hebras de arco. La diferencia entre estos es que el alambre conductor está formado por un mismo segmento de cobre y el cable conductor. La diferencia entre estos es que el alambre conductor está formado por un mismo segmento de cobre y el cable conductor. La diferencia entre estos es que el alambre conductor está formado por un mismo segmento de cobre y el cable conductor está formado por un mismo segmento de cobre y el cable conductor. La diferencia entre estos es que el alambre conductor está formado por un mismo segmento de cobre y el cable conductor está formado por un mismo segmento de cobre y el cable conductor. La diferencia entre estos es que el alambre conductor está formado por un mismo segmento de cobre y el cable conductor está formado por un mismo segmento de cobre y el cable conductor. La diferencia entre estos es que el alambre conductor está formado por un mismo segmento de cobre y el cable conductor está formado por un mismo segmento de cobre y el cable conductor está formado por un mismo segmento de cobre y el cable conductor está formado por un mismo segmento de cobre y el cable conductor está formado por un mismo segmento de cobre y el cable conductor está formado por un segmento de cobre y el cable conductor está formado por un segmento de cobre y el cable conductor está formado por un segmento de cobre y el cable conductor está formado por un segmento de cobre y el cable conductor está formado por un segmento de cobre y el cable conductor está formado por un segmento de cobre y el cable conductor está formado por un segmento de cobre y el cable conductor está formado por un segmento de cobre y el cable conductor está formado por un segmento de cobre y el cable conductor está formado por un segmento de cobre Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.